¿Qué es la cuenta pública? El modelo islandés de prevención de drogas es un modelo que se implementó por iniciativa de algunos municipios previo a esta gestión y que también lo anuncia como parte del programa que está implementando este gobierno. Las reformas tienen una serie de slogans que si bien uno no podría calificar de verdaderos y falsos, podrían ser engañosos cuando hablamos de los beneficios a las 800.000 pymes, el aumento de pensiones para 2.600.000 personas, el aumento de un 40% de la pensión a partir del aumento de cotización. Son una serie de slogans que, claro, difícilmente uno puede decir que son falsos. Si bien la única información que parece estar derechamente incorrecta tiene que ver con la cantidad de inmigrantes legales e ilegales. Al parecer ahí el sobregiro es más o menos del doble, que puede haber sido quizás hasta un error. Sin embargo, lo complicado es que nuevamente es el discurso oficial el que predispone negativamente a la sociedad respecto a la migración. Lo asocian permanentemente a delincuencia, lo asocian a migración ilegal y eso es algo que afecta a la convivencia y a nosotros nos preocupa.